Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Tu voto hace la diferencia Hoy millones de argentinos están con miedo de que vuelva un pasado que ya sufrimos Hoy muchos de ellos se están anotando para ser fiscales en VamosaDarlaVuelta.com Si vos no podés ser fiscal, podés colaborar de otra forma El día de las elecciones se va a votar a tus amigos, familiares A la gente grande que a veces no tiene movilidad Entregá un poco de tu tiempo el día de la votación Por nuestra república y por nuestro futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!